hola gente como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno han pasado dos meses de mi vida como les había comentado de hace varios meses que por la inactividad les había comentado anteriormente que con todo esto de la escuela he estado muy ocupado tenía varios motivos personales tenía muchos proyectos pendientes y estoy de vuelta solo por varios fines de semana porque es que poco a poco quizás después se me complica más y así pero bueno estoy aquí con ustedes al menos pude volver por este fin de semana que no tengo nada que hacer entonces ya después publicar varios proyectos pendientes pero mientras tanto antes de revelar se los les quiero mostrar primero estos trenes que me he comprado durante mi actividad así que disfrútenlos y pues gente eso fue de lo que me compré del review mientras estuve en activo espero conseguir pronto más push alongs del reboot que lamentablemente me quería llevar más que esos que les mostré pero es que yo no tenía tanto dinero pero poco a poco estaré consiguiendo porque ustedes saben que uno cuando cuando trabaja y uno tiene dinero después tiene que seguir para volver a ganar dinero entonces estoy esperando tengo que esperar un poco para ver si mis papás vuelven a reunir el dinero para para poder comprar los que no pude y bueno espero que les haya gustado comenten si les gustó de los proyectos se va a retrasar un poco sobre todo con el especial de de 800 suscriptores que por durante la inactividad aún no ha empezado con ese proyecto entonces con eso es que me voy a retrasar pero bueno a menos disfruten esto de que por fin ha regresado quizás con mi canal secundario regrese para otros capítulos pero bueno entonces suscríbanse comenten denle like si les gustó y nos vemos en un siguiente vídeo cuídense no olviden que yo siempre voy a estar aquí aunque esté inactivo pero bueno cuídense y nos vemos en el próximo vídeo